No sé qué está pasando Qué susto me ha dado, mano, qué susto me ha dado De repente veo la puerta abrirse, pero ¿Tú cuándo has aprendido a abrir puertas? Este perro de verdad Madre un infarto, estoy solo en casa y me abre la puerta Nació mientras jugaban a la Mega Drive Y crecí alimentándose de juegos Es Sorman, el gamer Ningún juego se me resiste Hola, es Sorman, el gamer Y estamos en un nuevo video Sorman World, un video muy pero que muy especial Posiblemente sea mi video favorito, amigos míos Hoy traemos otro video hermoso De niveles de suscriptores Me han enviado mails Diciéndome, los niveles que estás jugando Son muy fáciles, te voy a enviar un reto de verdad Cosas por el estilo, cosas parecidas Con otras palabras, pero cosas parecidas Entonces, hoy nos encontraremos con niveles Que nos hagan sufrir, que nos hagan llorar No, mentira, porque nunca lloro Que nos hagan sudar sangre, posiblemente sí Así que vamos a ver Con qué nos encontramos, ¿estáis listos? ¡Vamos allá! Comenzamos con MHAEN Este es el mail que nos envía MHAEN Saludos Sorman, hace mucho que no te envié un nivel Recuerdo aquellos tiempos en que peleaba con DigiWate Para que jugaras nuestros niveles Te envié dos niveles Uno bien difícil Y otro más pasable Bueno, pasable, pasable Espero que le dejo una oportunidad a uno de ellos Saludos desde Chile Te recuerdo perfectamente MHAEN Qué bonitos tiempos Unos tiempos maravillosos Vamos a empezar con el nivel supuestamente fácil Que no va a ser fácil Un huevo va a ser fácil, te conozco MHAEN Tengo recuerdos de ti Y los recuerdos son de trauma Traumáticos Así que vamos a ver Qué nos trae nuestro amigo MHAEN Y si lo completamos a la primera vez sin quejas Haremos en otro vídeo El nivel difícil Journey to the summit Tengo miedo Tengo mucho miedo Oh, vale Parece fácil de momento Hay una cosa ahí arriba Quiero cogerla ¿Cómo la puedo coger así? Una vida Jaja Soy feliz Bueno Vale Con pausa Hacemos esto Esto huele a un intento Esto huele a un intento Y no es broma Esto huele a un A dos intentos Huele a dos intentos Venga, no pasa nada Aquí no ha ocurrido Esto no No habéis visto nada No, no, no Esto lo quito en edición Calma, calmal Calma, calmal Calma, cal Pero si he saltado claramente la plataforma Bueno He de decir que estoy grabando esto por la mañana Y Y no sé No sé qué excusa más inventarme ¿Qué digo excusa? No es excusa Es verdad Es por la mañana Y estoy Estoy ido Estoy ido Necesito desayunar Necesito Despejarme Necesito saltar aquí tranquilamente Es que ese salto es complicado Ese salto está hecho con maldad Ahí está A la primera A la primera A la primera A la primera Un solo intento Nada más Uno Uno solo Uno solo Y me llevo esa moneda de 10 Me la llevo y salto aquí Este salto es fácil A ver Es que no está bien No sé en qué momento para la plataforma Ponle un rail o algo Yo no soy adivino Yo no soy Adivino Vale Esto tiene que ser por arriba Ahí está ¿Y ahora qué hago? Tengo que coger la llave Hacer esto ¿No? Pero claro Esto lo tengo que hacer a toda leche A toda mecha Vale Perfecto Perfecto Es que claro Aquí hay un poco de ensayo y error Es difícil identificar Las acciones que hay que hacer Vale Vale Vale, vale, vale Por poco Por poco me entra Me entra un ataque de odio Uy No ¡Ay, Dios! Vale Es que claro No he visto No he visto el bloquecito ese que hay ahí Tengo que saltar Hacia la derecha Este es el fácil Este es el nivel fácil Tocate el huevo izquierdo Hay que saltar hacia la derecha No golpearse en la cabeza Con lo que me he golpeado Tirar el El bicho este Más o menos a timing Y ya está, ¿no? Pero La llave Ah, sí, la llave la tengo Perfecto No, pues lo tenemos, ¿no? Lo tenemos Esto es sencillo Vale, calma Hacemos ya del tirón O sea, no hace falta ni pararse Aquí ya todo Para adelante Como los de Alicante Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Es que no está bien Porque claro Ahora Ahí está Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así No me lo puedo creer He saltado tan rápido Tan veloz Con tanta ímpetu Que me das a la plataforma ¿Qué cojo? ¿Qué asomo? ¿Qué hago? Huevos, huevos, huevos Huevos, huevos Fritos Huevos también Pelú Esa planta carnívora No me ha dado Estoy muy enfadado Me está entrando Una furia muy grande Es que Tío El problema que tengo Es que voy demasiado rápido Más rápido Que la mente Del creador del nivel Y eso de esperarme ahí Esperarme ahí Como un bobo Pues la verdad Es que no Me duele Me duele mucho Yo no puedo estar esperando ahí Yo necesito acceso Mi mente me dice acción Voy mucho más rápido Que la mente De todas las personas Del mundo Es muy duro esto Es muy, 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 muy Muy duro Es que Es que Eso es Acaba Ojo Que bien Estaba bastante bien No la cagas Ahora quieto Venga Sí 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 Se terminó el nivel No Ahora hay un combate Un combate peligroso ¿De qué va el combate? Quiero ver ¿De qué va el combate? Ah Tengo que Llegar hasta los Uf Es duro esto Bueno Tampoco es tan duro En principio Lo que no sé Es que hay que hacer ahora Hay que pasar Es que No entiendo Bueno Me ha puesto un checkpoint Vamos a entrenarlo Menos mal que me ha puesto un checkpoint Vamos a entrenarlo Ahí está esa vida hermosa Vamos a ver Porque No sé si tengo que Primero pasar Con esto Y hacerlo bien Supongo que sí Y después ¿Qué tengo que hacer? Tengo que Ah Creo que tengo que hacer esto Exacto Ya tengo la llave Ya he terminado No Porque no puedo entrar Vale Se da el cabezón para arriba Pero necesito hacer algo más ¿Cómo pulso el interruptor? Ah A lo mejor tirando el trampolín Aquí ¿No? Vale He pulsado el interruptor ¿Y con eso qué he conseguido? Ah Despejar el Pou de arriba A la derecha Que tengo que volver a hacerlo Vale Y ya Claro Pero ahora necesito otra vez Otro trampolín O algo Porque ahí no llego Ahí no llego Amigos míos Entonces ¿Cómo llegaría? Seguramente El orden Que acabo de hacernos Es el correcto Es que posiblemente A ver un segundo Es que posiblemente Necesite el trampolín De otra manera Seguramente Necesite el trampolín Para elevarme en él Mire Mirad Vamos a probar esto Vamos a probar esto Así rápidamente Como el trampolín Nos tiramos Aquí pasamos por abajo Y es que creo que esto está hecho Para que Subamos así Claro pero se puede chesear Porque ahora esto está hecho Para que yo coja Para que yo coja Me vaya por aquí Coja el Pou Tira este cabezón Que me da la llave Pero es que esto No me hace falta Ahora si cojo el trampolín Y me meto por aquí Claro Está hecho De esa manera Pero realmente Se puede chesear Porque al tirar el trampolín Hacia arriba Y después llevarlo Hacia la izquierda Y bla 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 ¿Se podrá hacer el récord? ¿Lo intentamos? Aunque sea Bueno casi hacemos el récord Está bien En javen muy buen nivel Me ha gustado mucho Pero si este es el fácil No quiero ni imaginarme El difícil Pero voy a intentar Hacer el récord Venga esta vez sí Lo tengo todo controlado Ahí está Calma, calma Eso lo podría haber hecho Del tirón Pero bueno La vida es complicada Vale Cogemos otra vez esto Dime que sí No, ya no hago el récord Uff El récord está justito El récord está muy justito Bueno No he hecho el récord Por muy poco Igualmente Esa última parte La he hecho como Con un poco de lío Con un poco de lío En verdad Lo puedo hacer bastante más rápido Por un segundo y medio Tampoco es una locura Tampoco es una locura Voy a hacer el récord de esto Yo soy Friki 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 Yo soy Friki 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 Estaban 45 segundos el récord Estaban 45 segundos El récord Estaban 45 segundos Y lo conseguimos En 41 y medio Uff 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 Uy me ha costado más intentos De lo que esperaba Pero porque estaba Perfeccionándolo Muchísimo Creyendo que no llegaba No llegaba No llegaba Pero madre mía Bueno pues ahí está Ese hermosísimo récord En el nivel de M. Haen Intentaremos el complicado En otro momento M. Haen Intentaremos el complicado Me gusta la dificultad Me gustan las manos Pero hay que ver más niveles Así que vamos con el siguiente Goomba Jumper Returns De Franiboro Este es el mail que nos envía Nuestro amigo Franiboro Muy buenos días Señor Sormanoide Espectral de la dimensión De manalidad Me gusta como comienza Me gusta Lo primero es felicitarte Por tu gran trabajo Hace unos años Publicó un nivel infernal Que nadie ha podido Pasarse hasta ahora Si le das una oportunidad Verás que tiene una victoria Es más falsa Que un duro de madera Fui yo mismo En la casa de un colega Que quería presumir Del curro De haberse pasado Tan locura En el curro Un consejo muy importante Para que Vale Es que es muy bonito Lo que me estás diciendo Pero eso a lo mejor Para algún vídeo dedicado O algo No voy a pasarme un vídeo Un nivel Que solamente se lo ha pasado A una persona del mundo De 18 millones de intentos Teniendo en cuenta Que Que Tengo vida Tengo vida Sinceramente No creo que te lo pase No nos engañemos En tal caso Te dejo Otro de mis niveles Que está ahora mismo En populares Que es mucho más llevadero Me duele que alguien me diga Seguramente Creo que no te lo vas a pasar Me duele Me duele Y me hiere en el orgullo Pero es que sé Que va a ser el típico nivel De echarle 6 horas Y de mucho 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 ensayo y error Así que No te digo Que no me lo vaya a pasar Te digo que no me lo vaya a pasar Ahora Vamos a probar primero Tu nivel Menos difícil Y vamos a ver después Los Goombas están muy enfadados contigo Y han vuelto con algunos amigos A ver cuan difícil es A ver cuan difícil es Franívoro Amigo español Tengo una corona en la cabeza Vale Es el típico nivel Ok Bueno Vale Ah no Es que eso me fastidia mucho Cuando ponen indicaciones Justo detrás De un palito De estos Que también tiene El mismo color Que las indicaciones Al final Cuando tienes que Pensar muy rápido La vista se te va Tío Y no ves la segunda indicación Tío Eso es muy 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 heavy Bueno Está bien Es que ha puesto Todas las indicaciones Ha puesto todas las indicaciones En los palitos Que son naranjas Será cabezón Vale ¿Veis? Ese sí se ve Esa es bella Esa me gusta Esa me cae bien Esa también me cae bien Un fondo blanco Hermoso Perfecto Y ahora esta Aquí Ok Ahora esto así Este nivel Mola un montón Tío Es que este nivel Mola un montón Tío Muy bien Tenemos un checkpoint El siguiente paso Es Pumba Pumba Timón Bello El nivel está guapísimo Está muy bien diseñado Está muy pero que muy bien diseñado No llego No llego Porque no sabía Si había que ir Sí que es verdad Que lo pone en la flecha Pero no sabía Si había que hacer Un salto largo Corto Y no sabía En qué momento Cae el Bumba Muchos problemas En esta loca vida Vida loca 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 Bueno Facilito 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 Es que ese salto Sí que es verdad Que es un salario Ya no voy a volver A fallar más Pero es un poquito Un salario Es muy complicado Que te salga la primera Ese salto Bueno Pues gente Ya está Ya lo tenemos Fácil 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 De ahí del caparazón ¿Qué ha pasado con el caparazón? ¿Por qué me estás estafando Franívoro? ¿Qué estás haciendo Franívoro? ¿Qué estás? Has encontrado el botón De Miyamoto ¿Por qué no me ha salido El caparazón? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Pero cómo? ¿Ahora por qué no? Ahora Uy me está llevando el timbre Ya estoy Disculpad Disculpad ¿Dónde estábamos? Ah estábamos aquí Vale Goomba Goomba Me ha llegado una parrilla Mmm que ricas Barbacoas Voy a hacer con la parrilla Esto es lo que no entiendo ¿Lo ves? Ahora sí Ahora sí Pero antes no ¿Por qué antes no? Y ahora sí ¿Qué estoy haciendo mal tío? ¿Qué estoy haciendo mal? No estoy haciendo nada mal A veces no aparecen las cosas Que tienen que aparecer En los cuadrados amarillos No estoy haciendo nada mal O sea no sé ¿Qué está pasando? Qué susto me ha dado manos Qué susto me ha dado De repente veo la puerta abrirse Pero ¿Tú cuándo? ¿Tú cuándo has aprendido A abrir puertas? Este perro de verdad Madona infarto Estoy solo en casa Y me abre la puerta ¿Esto qué es? ¿Tú cuándo has aprendido A abrir puertas? No le he dado Por tu culpa manos Bueno ya está Si sigue sin cabraloquearme Nuestro amigo franívoro Por favor Deja de cabraloquearme Cabezón Venga tío A ver uno Dos Pero Ahí por ejemplo Tengo que irme un poquito Más atrás Para poder O sea Está muy guapo El nivel Pero me ha rayado Mucho la cabeza Eso De que A veces No aparecían Franívoro El nivel está muy guapo Pero No sé si es cosa mía O no sé si Era cagada mía O no sé Qué estaba pasando Que constantemente No me estaban apareciendo Los Los objetos Que me tenían que aparecer Tío He hecho exactamente lo mismo Todo el rato Ha sido muy raro Pero bueno Vamos a ver ya por curiosidad El nivel súper difícil De Franívoro Es que él dice Hace unos años Publicó un nivel infernal Un nivel infernal Que nadie ha podido Pasarse hasta ahora Si le das la oportunidad Verás que tiene una victoria Es más falsa Que un duro de madera Fui yo mismo En la casa de un colega Que quería presumir En el curro De haberse pasado Tal locura de nivel 0,05% Bienvenido a mi infierno De 1.703 intentos Solamente se lo ha pasado Él Que claro Como él le ha puesto las cosas Sabe más o menos Lo que hay que hacer Esto tiene que ser Una locura de nivel O sea Esto tiene que ser Una completa Absurdez Caicívoro Muy difícil Hay que coger Todas monedas De 50 Lo vamos a probar Pero por los jajas O sea Esto no vamos a completar Ni de coño Vamos a estar aquí Ahí dice que hay que hacerlo Con spin Vale Empezamos Vale Y hay que saltar En el momento En el que el trampolín Vale No se puede escribir El trampolín Lo hago mucho más cómodo En el trampolín La verdad Esa parte Será dejando Pulsado El botón De la derecha O tendré que Aimear No Aimear O no pulsar Ningún botón Vamos a probar Ah vale Ah vale No es tan difícil No es tan difícil Ahí está Y esto es Vale Entiendo Entiendo Por donde van los tiros Para que si pulso Eso Tengo que pulso una P Creo que he visto una P Vale Pulsarle el switch Al mismo instante En el que me freno Para meterme en el bloque A ver Es que al final Estos niveles Más que difícil Es que hay mucho ensayo y error Este es Pumba Pumba Y después salto Vale No lo veo yo De momento Al principio No lo veo tan Tan disparatado Ahí está Un poquito más flojo Después de eso No lo veo tan Tan disparatado De momento Lo digo muy en serio Vale Y después Ahí tengo que saltar Pumba Y De momento ¿Cuántos segundos Han pasado? Han pasado ya 10 segundos Bueno Seguramente Hay alguna parte más En el futuro Mucho más complicada Ah Ahí Ahí que hay que hacer Ahí que hay que hacer Ah Vale Vale Que hay un bloque Hay un bloque Que es una moneda Tengo que hacerlo Todo a velocidad Vale Vale Ya lo pillo Ya lo pillo Claro Había cogido la moneda Y no me había dado cuenta Del bloque Ay Es que tonto soy Vale O sea que lo tengo que hacer Todo muy rápido Ok No es tan disparatado Ay mierda Pero lo tenía Vale Ahí tengo el bloque azul Para que me sirva De esto Después lo mismo Pumba Pumba Ok 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 Ay Dios Qué mala suerte Vale Es que está justito Ese salto Pero por fin He conseguido Llegar a ese punto A ver Ay no Y por qué Por qué he parado De pulsar Tío Claro Ahí ya Tenía que haberlo hecho Con la Z Mmm Gente lo voy a hacer En esta Yo creo que lo voy a hacer En esta Tío No lo estoy viendo Tan 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 complicado O sea La mayoría De dificultad real Que estoy viendo En este nivel Tiene que ver Con el tema Del ensayo y error Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Somos guerreros Ay qué pena Y eso lo tengo que hacer Claro Como con el spin Eso lo rompo Tengo que hacer A rebotes ¿Por qué no llego? ¿Por qué no he llegado? ¿Por qué no he llegado? Lo he hecho perfecto Todo ¿Por qué no he llegado? ¿Por qué no he llegado? No tengo ni No tengo Claro Ay ahora no llego al switch No tengo claro tío Si me he parado No me he parado Un poquito Una milésima Un Un Pequitiquitiquitín Es posible que sí Me haya parado un poco No lo sé Ahora voy a intentar hacerlo Todo de seguido Ay qué coño Huevos 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 Las ansias Las ansias De la victoria No Vale un momentito ¿Cuál es el rollo? Ir ahí Pum 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 Y cuando llego hasta ahí No tengo que explotar nada ¿O sí? Es que no sé lo que hay que hacer aquí Pero hemos avanzado bastante Tenemos 3 de 4 monedas Y 27 segundos Ostras Me cadería uno Poco más de 10 Para terminar el nivel No está tan lejos Lo que pasa es que esa parte Tiene pinta de ser el típico nivel De que contra más avanzan Más complicado se va a poner Va a haber alguna parte Muy pero que muy peligrosa No sé cómo hacer esa parte Pero estoy viendo que tengo que Llegar hasta el final con la bomba Hacer un salto Supongo Lo más pegado a la bomba A la derecha Para llegar suficientemente cerca Al spin Perdón Al pinchudo Saltar al on Y después no sé qué hay que hacer Ah y después ya Pierdo la zeta Pierdo la zeta En los pinchos Y tengo que seguir Ok Entiendo Entiendo Está guapo Es complicado esto Porque hay que hacer saltos milimétricos Todo el rato No llego Ahí tengo que hacer otro salto mínimo O sea Pam 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 Y un mini salto Con carrerilla Pam 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 Es complicado Ahí está Ojo ¿Cuántas tengo? Tres de cuatro Me faltaba una Claro porque Pero ya lo tengo entonces ¿No? El siguiente es Un spin No sé si ponía la zeta De que había que hacer un spin Creo que el siguiente era un spin Y después el resto era Un salto normal En el cual tenía que O eran dos saltos Lo que está claro Es que al final Tengo que hacer aquí Un golpe de Con la capa Para poder Matar a lo Esto ya habría terminado A no ser que haya algún Alguna troleada por aquí Pero ya está Ahí lo tenemos Venga esta me puede salir bien Vale Ahora esta es con Sí Me lo estaba diciendo Ay no Es soltar Ahí tengo que soltar Después volver a saltar Después soltar y hacer un Ah Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Claro es que todo pasaba muy rápido Vale ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Está 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 Lo tenemos Lo tenemos Vale No No pero porque El cambio ese Cuando empiezo a volar Que tengo que soltar Rápidamente Antes de llegar al techo Esa parte es complicada Y hay mucho ensayo y error 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 Y hay mucho ensayo Y hay mucho ensayo Vale, vale, aquí, zeta, zeta, y. Ay, no hago el récord, ¿en serio? ¿No hago el récord? ¿No hago el récord? ¿Hacemos el récord? Es que esto tenía mucho ensayo y error, ¿eh? Tenía mucho ensayo y error. Te voy a quitar el récord, te voy a quitar el récord, amigo, creador del nivel. Yo soy friki, 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 yo soy friki, 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 yo soy friki, yo soy friki, yo soy friki, yo soy friki. Es que una vez sabes hacer las cosas, una vez ya sabes más o menos por dónde van los tiros, ya es facilito. Pues ahí tienes el récord. Escuchad, escuchad, esto es importante. Muy buen, este es el mail que me envía. Muy buenos días, señor Sormanoide, espectral de la dimensión de la manalidad. Lo primero es felicitarte por tu gran trabajo, sí. Hace unos años publiqué un nivel infernal, hace unos años, que nadie ha podido pasarse hasta ahora. Si le das una oportunidad verás que tiene una victoria, es más falsa que un duro de madera. Fui yo mismo en la casa de un colega que quería presumir en el curro de haberse pasado tal locura de nivel. Y me dice, sinceramente, no creo que te lo pases, no nos engañemos. En tal caso, te dejo otro de mis niveles. Como diciendo, como sé que este no te lo vas a pasar, como sé que este no te lo vas a pasar, porque es muy difícil. Amigos míos, amigos míos, nunca dudéis de esto. Nunca, jamás dudéis de esto. Nunca. Y no me ha costado tanto, tanto, tanto. ¿Y sabéis por qué? Porque no tiene boberías de técnicas que tiene que estar estudiando un máster en bobería. En bobería, que si Chell Jam arriba, izquierda, no sé qué, no sé cuánto, ponerse en este píxel. Que no tengo ganas de estudiar, que ya soy muy mayor, que ya he terminado mi etapa de estudio. ¿Tú me ves que el jueves tenga yo un examen de geografía e historia? Todo eso ya lo he pasado. Dejadme vivir tranquilo. Tanto estudio, tanto estudio. Ponerme cosas difíciles, no cosas de estudiar 40 millones de horas. Que sois bobos, sois masocas. Dicho esto, estos niveles molan, tío. Porque son niveles muy difíciles, pero que no requiere de técnicas concretas. Ni bla, 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 bla. Muy bien, Franívoro. Muy buen nivel. Enhorabuena. Mucho hemos aprendido hoy. Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho, muchísimo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle like. Y esas cosas tan hermosas es muy importante. Y me gustaría que comentarais en los comentarios. ¿Qué os gusta más? ¿Los niveles de técnicas Kaizo que hay que estudiar? Y bla, 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 bla. ¿O los niveles que no requieren ninguna técnica, pero que son realmente difíciles? Ponerlo en los comentarios. Y eso espero que deis la respuesta correcta. Si no queréis que me entre la furia. Sed buenos. Os quiero. Portaos bien. Recordad la campanita. Lo voy a recordar casi constantemente. La campanita es importante. Le dejáis la campanita y le deis a recibir todas las notificaciones si queréis recibir las notificaciones de los vídeos. Muy importante. Os envío un guiño. Muchas gracias por estar ahí. Os quiero. Os amo. Os deseo. Adiós. SORMAN VITIOS SORMAN VITIOS SORMAN VITIOS